Tesla lo dijo. Einstein estuvo de acuerdo. La ciencia lo demostró. Es un hecho conocido que todo, incluyendo nuestros propios cuerpos, se compone de energía que vibra a diferentes frecuencias. Dicho esto, ¿puede las frecuencias sonoras afectarnos? Seguro que pueden. Las frecuencias afectan a las frecuencias, al igual que la mezcla de ingredientes con otros ingredientes afecta el sabor general de una comida. La forma en que las frecuencias afectan el mundo físico se ha demostrado a través de diversos experimentos, como la ciencia de la simática y la memoria del agua. La ciencia de la simática ilustra que cuando las frecuencias de sonido se mueven a través de un medio en particular, tal como el agua, aire o arena, alteran directamente la vibración de la materia. Abajo están las imágenes que demuestran cómo las partículas se ajustan a diferentes frecuencias. La memoria del agua también ilustra cómo nuestras propias intenciones, incluso puede alterar el mundo material. Esto ha sido demostrado por el Dr. Masaru Emoto, que han realizado estudios que demuestran cómo las intenciones sencillas a través del sonido, las emociones y los pensamientos pueden drásticamente moldear la forma del agua cristaliza. Ver el documental aquí. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla, lo que hemos llamado materia es energía, cuya vibración ha sido tan baja como para ser perceptible a los sentidos. No existe materia. Albert Einstein Todos tenemos una cierta frecuencia de vibración, sin mencionar que nuestros cuerpos se estima que alrededor del 70% es agua. Por lo que probablemente podemos esperar que las frecuencias musicales puedan alterar nuestro estado vibratorio. Algunos pueden llamar a esto, pseudociencia, sin embargo, la ciencia y los patrones que se muestra arriba no mienten. Cada expresión a través del sonido, la emoción o el pensamiento posee una frecuencia específica que influye en todo a su alrededor, al igual que una sola gota de agua puede crear un efecto de onda más grande en una gran masa de agua. Frecuencia musical Con este concepto en mente, vamos a poner nuestra atención en la frecuencia de la música que escuchamos. La mayor parte de la música de todo el mundo se ha ajustado a la igual 440 Hz desde que la Organización Internacional de Normalización, ISO, lo promovió en 1953. Sin embargo, los estudios sobre la naturaleza vibratoria del universo indican que este tono es inarmónico con la resonancia natural de la naturaleza y pueden generar efectos negativos en el comportamiento humano y la conciencia. Algunas teorías sugieren incluso que el régimen nazi estuvo a favor de la adopción de este tono como estándar después de realizar investigaciones científicas para determinar cuál es el mejor rango de frecuencias para inducir el miedo y la agresión. Sea o no así la conspiración es real, interesantes estudios y observaciones han apuntado hacia los beneficios de la música sintonizada a la igual 432 Hz. Se dice que la frecuencia 432 Hz es matemáticamente consistente con los patrones del universo. Los estudios revelan que la sintonización a 432 Hz vibra con la media de oro del universo pi y unifica las propiedades de la luz, el tiempo, el espacio, la materia, la gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. Cuando nuestros átomos y el ADN empiezan a resonar en armonía con el patrón en espiral de la naturaleza, se dice que nuestro sentido de conexión con la naturaleza se magnifican. El número 432 también se refleja en las relaciones entre el Sol, la Tierra y la Luna, así como la precesión de los equinoxios, la Gran Pirámide de Egipto, Stonehenge, el Yantrasri y entre muchos otros lugares sagrados. A partir de mis propias observaciones, algunos de los parciales sobre tonos armónicos de la igual 432 Hz parecen alinearse con los patrones naturales y también la resonancia de los solitones. Los solitones necesitan un rango específico para formarse en el ámbito de la densidad y abarcar desde el micro al macrocosmos. Los solitones no sólo se encuentran en la mecánica del agua, sino también en el aliento de iones acústico entre electrones y protones. Brian P. Collins visualización simática de una gota de agua sonando a 432 Hz, izquierda, y sonado a 440 Hz, derecha. Otro factor interesante a considerar es que la sintonización a la igual 432 Hz se correlaciona con el espectro de colores, mientras que el a igual 440 Hz no lo está. El espectro solar y el teclado cósmico, todas las frecuencias en el espectro están relacionados en octavas, desde los rayos gamma a los subarmónicos. Estos colores y notas también están relacionados con nuestros chakras y otros centros de energía importantes. Si hemos de entender que los chakras están conectados a los siete rayos del espectro solar, entonces las notas y las frecuencias que utilizamos para el mismo deben ser los mismos. La 432 Hz es la afinación del teclado cósmico o el diapasón cósmico, a diferencia del moderno la 440 Hz, estándar. Eso coloca la 2 sostenido a 136,10 Hz, OM, que es la nota principal del sitar en la música clásica de la India y el tono de los cantos de los monjes tibetanos, que nos dicen, viene de la naturaleza. Guión Dameon Keyer nota, 136,1 Hz es la frecuencia utilizada para afinar los instrumentos para la música del templo indio. Se llama Sat Jaosa, el tono base del sitar y tambura. Se dice que el tono del OM estimula el Anahata, chakra del corazón, y por lo tanto se cree ampliamente que es bueno para la meditación. Vamos a explorar la diferencia experimental entre la igual 440 Hz y la igual 432 Hz. Los amantes de la música y los músicos han notado la gran diferencia con la música sintonizada en la igual 432 Hz, que no solo es más bello y armonioso para los oídos, sino también induce una experiencia más hacia el interior que se siente dentro del cuerpo en la columna vertebral y el corazón. La música sintonizada en la igual 440 Hz se hizo sentir como una experiencia mental y más hacia el exterior, y se hizo sentir en el lado de la cabeza que proyecta hacia el exterior. Los amantes del sonido también han declarado que la música en la igual 432 Hz parece ser que no es local y puede llenar toda una habitación, mientras que en la igual 440 Hz puede ser percibido como direccional o lineal en la propagación del sonido. Los antiguos se afinaban sus instrumentos a un ala de 432 Hz en lugar de 440 Hz, y por una buena razón. Hay un montón de ejemplos de música en Internet que se puede escuchar, con el fin de establecer la diferencia por sí mismo. Sintonizando el instrumento a 432 Hz da como resultado un sonido más relajado, mientras que 440 Hz ligeramente pone tenso el cuerpo. Esto se debe a que 440 Hz está fuera de tono con los dos macrocosmos y microcosmos. 432 Hz por el contrario está en sintonía. Para dar un ejemplo de cómo ésta se manifiesta microcosmicamente, la respiración, 0,3 Hz, y nuestros pulsos, 1,2 Hz, se refieren a la frecuencia de la octava más baja de un ala de 432 Hz, 108 Hz, como 1,361,90. Innergarden.org La diferencia del sonido en general fue notable, la versión 432 suena más cálido, más claro y al instante sonó más audible, pero la versión 440 se sintió con más fuerza, con más energía agresiva. Guitarrista Anónimo El siguiente video fue creado por alguien que no tiene preferencia u opinión sobre si la igual 432 Hz o la igual 440 Hz es mejor. Por lo tanto, la forma en las dos versiones de la melodía es reproducida es imparcial. Nos corresponde a nosotros sintonizar y sentir cuál de ellas se siente más armonioso para nosotros. He aquí otro ejemplo, Personalmente he disfrutado de muchas bandas, artistas y estilos de música, aunque estaban sintonizándose en la igual 440 Hz, sin embargo al comparar un par de canciones, tanto en la igual 432 Hz y la igual 440 Hz, puedo sentir y oír la diferencia. Yo no diría que en miles experiencia de la música a 440 Hz me haya convertido en una persona agresiva, pero no puedo entender cómo una población entera está expuesto a la música que se dirige más a la mente en lugar de dirigido al corazón, sin mencionar todo el materialismo y letras conducido por el ego en la mayoría de la música popular, es una combinación perfecta para mantener una frecuencia más discordante y un estado de conciencia en la humanidad. La música basada en do igual 128 Hz, notado en concierto la igual 432 Hz, apoyará a la humanidad en su camino hacia la libertad espiritual. ¿El oído interno del ser humano se basa en do igual 128 Hz? Rudolf Steiner no puedo afirmar con absoluta certeza que toda la idea sugerida en este artículo es 100% exacta, ni soy un experto en el tema. Por esta razón, sugiero que cada uno haga su propia investigación sobre el tema con una, incluso perspicaz, mente abierta si estamos buscando por validación científica. Sin embargo, todos poseemos la intuición y la capacidad de observar sin juzgar, ¿qué puede ser tan valioso, si no más, como llenar nuestras cabezas con datos externos e incluso conceptos científicos? Por lo tanto depende de nosotros el bajar el tono de las ganas de saltar a conclusiones y en cambio experimentar la diferencia entre la igual 440 Hz y la igual 432 Hz. Para ello, tenemos que escuchar con todo nuestro cuerpo y una conciencia neutral, en lugar de, con nuestras ideas mentales, juicios y prejuicios. Si estás interesado en cambiar el tono de tu música a la igual 432 Hz, haga clic aquí para saber cómo hacerlo. Como sabemos, los sonidos tienen un gran impacto en nuestra forma de pensar. 432 Hz hace que el sonido de la música sea más armoniosa, tranquila, promueve la felicidad y la comprensión profunda, la pasión. 440 Hz es más enérgico, más rápido, más deprisa. Así que, ¿por qué alguien y lo más importante, cómo, determina que 440 Hz es mejor que 432 Hz? Porque la música nos toca donde nada más puede hacerlo, donde la esencia de nuestro ser emocional está, y si controlas las emociones barra pensamientos que la música promueve, entonces tu trabajo de controlar el mundo está 99% hecho. Ellos, no quieren que la gente entienda nuestra verdadera naturaleza y nuestro ser superior. Ellos quieren que estemos a toda prisa, creer sólo lo que vemos y ser competitivos en las cosas materiales. De esta manera, el 99% vivirá en la realidad creada por ellos por el 1%, una realidad cuyo resultado final es la intoxicación psíquica de la mente de las masas de la humanidad.